Está peor que yo el wey No, ya te dio Toma Toma wey Ah wey trae pistola Salió con pistola Ahorita te da Quería que te la acercaras Por la derecha Mira lo que voy a hacer Ahí va, arriba, arriba, arriba wey Arriba, arriba, arriba wey Ya le dio miedo Ya no te oyó Ahí está, arriba, izquierda LOL Los vamos wey Los vamos wey Voló bien perro Todo el pinche squad me la peló Todo el pinche squad me la peló Vamos a andar Vamos a andar inmamable wey Wey Mejor no subo el video Otro No Ese no era su compa también Otro No, no, va Que pedo Cuanto te dieron 145 wey